El motivo principal de la intervención es hacer público desde el PSOE de Linares nuestra disconformidad con la situación actual de las instalaciones deportivas, tanto en personal como para dar a conocer al conjunto de la ciudadanía esta situación a todos los deportistas y clubes. Para ir a lo concreto, que nos centremos un poco en los argumentos que queremos que sepáis, voy a partir de dos premisas. La primera es, desde esta Secretaría de Deportes, del PSOE de Linares, apostamos, creemos que se apueste por el deporte con mayúsculas. El deporte con mayúsculas porque creemos que aquí hay un alto porcentaje de deportistas y hay que dar un servicio acorde a ese número de deportistas. Además, creemos que el deporte es una vía imprescindible para el desarrollo personal y más en los tiempos que corren. La segunda es que reivindicamos la falta de personal y medios que sufren estas instalaciones deportivas, lo que se traduce en que en una mala prestación de servicios a los clubes, entidades y a los y las deportistas en general, llegando incluso al cierre que hay previsto ahora en septiembre de estas instalaciones con el perjuicio que esto va a crear a todos estos deportistas de aquí de Linares. Consideramos que es una dejación muy importante por parte del ayuntamiento, cuya misión como ente público es dar un servicio adecuado al conjunto de nuestra ciudadanía y, en concreto, a este sector deportivo. Y se está viendo muy perjudicado por esta falta de personal que es muy deficitaria. Se han contratado personas en otras áreas y no entendemos el porqué en esta área que realmente sí se ha visto que hay una demanda, no se ha contratado a gente. No entendemos ese interés o, en este caso, desinterés por no contratar para este servicio de deporte. La situación es insostenible. Hay una plantilla que está muy desgastada, tanto física como mentalmente. Muy claro, entendéis que el trabajo que se hacía con un número de trabajadores anteriormente mucho mayor, ahora lo están haciendo con un número mucho más pequeño. Ese número está haciendo el trabajo de todos los otros, por lo tanto, tienen un desgaste grandísimo. Es cuestión de que se le dé una vuelta y ver cuáles son las demandas que hay en cuanto al servicio de deporte. Esta coyuntura ya no está afectando solo a los deportistas y solo a las instalaciones, etcétera, etcétera, sino al deporte en general de nuestra ciudad. También vamos más allá. Esto está generando otro tipo de problemas, ya sea en limpieza, ya sea en mantenimiento de estas instalaciones, riego, etcétera, etcétera, que esto va a producir también más riesgos y más accidentes para nuestros deportistas. Para terminar, ahora lo ampliará también Isa Bosán, pero queremos decir que desde el grupo municipal del PSOE y del Ayuntamiento de Linares se van a trasladar esta iniciativa y otras medidas a la Comisión de Deportes para que se debata, para que esperemos que sea admitida y se lleve al pleno, al próximo pleno que... Pues siguiendo con la intervención de mi compañero César, el Partido Socialista exige la apertura de las instalaciones deportivas de una manera inmediata. Los deportistas de Linares, clubes y entidades y demás usuarios están viendo, pues desde el pasado mes de agosto, están viendo perjudicados por el cierre de dichas instalaciones. Estas instalaciones no nos las inventamos, el PSOE no miente. Argumenta, comprueba el cierre de las instalaciones deportivas. Aquí tenemos las fotos que se han encontrado los diferentes clubes. A la hora de ir a entrenar, pues se han encontrado la puerta de las instalaciones completamente cerrada. Unas veces con aviso de que se iban a cerrar dichas instalaciones y otras veces no se ha avisado del cierre de las instalaciones y se han encontrado con la puerta cerrada. Todo esto es debido, según nos comenta el concejal de deportes, Pedro Cintero, pues porque hay una falta de personal en las instalaciones deportivas. Cintero nos traslada, que se lo ha comunicado a función pública y es desde este área desde donde tienen que tomar las medidas oportunas para reforzar estas instalaciones. Cintero dice que él más no puede hacer, que él ya ha hecho su trabajo, supuestamente, y que deben tomar su petición desde el área de función pública. Nos parece lamentable y muy grave que una competencia que es puramente municipal, este equipo de gobierno del tripartito, no sea capaz de darle una solución rápida y eficaz al cierre de una instalación. Hay diversas situaciones de incompetencia, pues que se agrava teniendo en cuenta que es posible realizar contrataciones de forma directa en diferentes situaciones, por lo que el único motivo por el que nosotros nos lleva a pensar que no se hace en el área de deportes es por el nulo interés que tiene este equipo de gobierno por el deporte y por los deportistas linarenses. El PSOE de Linares, pues compartimos la preocupación y la problemática a la que se enfrentan los clubes. Los clubes han recibido un correo electrónico, perdonad, un correo electrónico avisándolos que en el próximo mes de septiembre se va a proceder otra vez al cierre de las instalaciones. El cierre de las instalaciones dos semanas enteras en turno de tarde, además de sábado y domingo que se están cerrando. Esta problemática, los clubes están inmersos en preparación de campeonatos de España y campeonatos de Andalucía, que a situación por la pandemia que hemos vivido se han sido retrasados. Estos clubes se están teniendo que ir a otro sitio y van a entrenar a otra localidad cercana, con el gasto que esto le conlleva. Es un gasto extra el cual ellos no pueden hacer frente y el ayuntamiento tampoco le da ninguna ayuda para hacer frente a esta problemática que, por nuestra parte, pensamos que generar por función pública. Del mismo modo, también apoyamos a todos los opositores y a los ciudadanos de Linares que, por llevar una vida saludable, pues les gusta hacer deporte. Estos ciudadanos, por su tema laboral de lunes a viernes, no pueden realizar deporte y siendo los fines de semana cuando ellos, en su día libre, deciden hacer deporte. ¿Qué es lo que pasa? Que llegan y sábado por la tarde estamos cerrados y domingo por la mañana del mismo modo. Anteriormente no se cerraban estas instalaciones ni sábados ni domingos por la mañana. Todos sabemos que el deporte es una fuente de salud. Linares cuenta con un montón de colectivos que no pueden verse privados de la actividad física. Hemos pasado por un confinamiento que ha tenido unas consecuencias y un ejemplo es que una consecuencia a la que hemos sufrido ha sido el que hemos tenido que llevar una vida muy sedentaria. Esto ha sido un perjuicio para nuestra salud. Estos colectivos no se pueden ver privados de su actividad física. ¿Esto a qué es debido? Pues esto es debido a la mala gestión que desde el área de función pública está llevando el señor Brie. El PSOE de Linares, los sindicatos y el personal del ayuntamiento en diversas ocasiones le han pedido el refuerzo de este personal de instalaciones. El señor concejal ha hecho oídos sordos a nuestras peticiones y a las de los trabajadores de las instalaciones. El PSOE de Linares lo tiene muy claro en este sentido, pues apoya a los trabajadores. La mala gestión está llevando a tener una serie de carencias en este área. No se están cubriendo ni las jubilaciones ni las bajas de larga duración. Los trabajadores pues no pueden dar un servicio de calidad al usuario, viéndose afectados y saturados. Se enfrentan desilusionados a su trabajo, puesto que hacen una petición a su área y esa petición no llega a ninguna parte. Esto genera en ellos un desgaste en su salud y en su estado de ánimo. Nosotros, desde el PSOE, apoyamos su iniciativa y si tenemos que tomar otra serie de medidas, las vamos a tomar. Con esta falta de personal, pues se ven afectados todos los deportistas y toda la ciudadanía, también los opositores. Estas personas también cuestan. Están preparándose para entrar en el futuro laboral y se encuentran las puertas de su municipio cerradas. Porque no pueden hacer frente a un muchacho que está opositando a una muchacha que está opositando, no puede desplazarse a otra localidad tres y cuatro veces en semana para practicar deporte. El Grupo Municipal Socialista, desde el Partido Socialista, instamos al concejal de deporte, junto con su equipo de gobierno y el concejal de función pública, que tomen cartas en el asunto y que solucionen este problema, pero rápidamente, que den una solución y que doten las instalaciones deportivas del personal necesario. El Grupo Municipal lo hemos trasladado a las comisiones que hemos tenido con anterioridad, pero, como ha dicho mi compañero, volveremos a trasladarlo una y mil veces. Este equipo de gobierno está incumpliendo lo acordado en pleno. Según el pleno del 13 de febrero, acordamos al tiro con arco, se le acordó cederle unas instalaciones dignas para poder entrenar. El tiro con arco está trasladándose a otros municipios para realizar los entrenamientos, porque está acordado en pleno y volvemos a incumplirlo. También deciros que vamos a tener una reunión muy importante con todos los clubes, usuarios, ciudadanos de Linares que apuesten por el deporte, ya que este equipo de gobierno no sabemos en lo que está trabajando, pero por el deporte de Linares no mueve un solo dedo. Entonces, desde el grupo de deportes del Partido Socialista nos reuniremos con todas las personas que lo deseen y, junto con ellos, tomaremos medidas más drásticas para presionar a este equipo de gobierno para la apertura de las instalaciones. Si no se lleva a cabo esta apertura de las instalaciones, pues tomaremos medidas más drásticas y reivindicativas. Deciros que el deporte en Linares está sufriendo un declive, pero desde un año para atrás no se está apostando por el deporte. Los deportistas nos tenemos que ir a clubes de fuera de Linares para poder hacer nuestro deporte. El cierre de la instalación a los clubes se les ha notificado que en septiembre la primera semana, me parece, cuesta de cuatro semanas, pues dos semanas va a estar cerrado a cal y canto y otras dos semanas van a abrir. Por la mañana sí que abre, pero por la tarde da igual que tú quieras entrenar y que tú intentes sacar por la aplicación tu reserva. Es que te la vas a encontrar cerrada, porque no tienen personal. El área de deporte actualmente cuenta con ocho operarios. Están divididos en dos turnos. Cuatro operarios en un turno y en el otro dos operarios que están trabajando y otros dos operarios están disfrutando de sus vacaciones. Esta circunstancia hace que no se pueda realizar la apertura de las instalaciones deportivas. Todo esto, lo vuelvo a decir, es la mala gestión que se está llevando desde función pública. El señor Brice no sabemos por qué refuerza una área y otras no. Aquí también el PSOE, en esta situación de incompetencia que están teniendo, se está viendo agravada. ¿Por qué? Porque sí estamos viendo que se están haciendo contrataciones de forma directa, como he dicho anteriormente, en distintas situaciones. No sabemos qué interés tiene el señor Brice en una área y en otras no. Lo que sí podemos decir es que el único motivo por el que no se están llevando en el área de deporte es por el poco interés que tienen hacia el deporte linarense. ¿Y de las fotografías que ha mostrado, qué sitio era lo que...? Pues mira, esta fotografía, la semana en concreto, fue agosto. Y esto es las instalaciones deportivas de Mariano de la Paz. El tenis no pudo utilizar las instalaciones. Pensemos que el tenis de aquí a dos semanas tiene un campeonato de España de tenis. No tenemos vestuarios para que esas atletas y esos deportistas se cambien, ni se duchen, ni puedan ir a un servicio de forma digna. Esto, al igual que estaba cerrada Mariano de la Paz, también estaba cerrada Linarejo. La instalación deportiva de Linarejo también fue cerrada y en septiembre se va a cerrar Linarejo y Mariano de la Paz. No solo que afecte a los deportistas...